Nosotros se lo tienen aquí, aquí no, aquí estuvo allí, cuando pasó lo del miércoles en el palacio. Entonces, al momento de que ya empezaron muchos a juntarse, empezaron todos a aventarse, y ellos lo empezaron a empujar así, y los mismos policías lo empezaron a golpear, lo aventaron dentro del palacio, lo golpearon. Bueno, ayer que lo vi, lo estaba todo golpeado en la cara, le dieron una patada aquí. Entonces, digo yo que, por ejemplo, ya revisando la lista, son muchos jóvenes, no hay gente grande, puro, jóvenes. Abusaron de los jóvenes, y de la gente grande, ¿dónde está? Que den la cara, es lo que queríamos nomás, o sea, no somos partidarios de ninguna clase, somos asalto personal. Soy madre, es mi hijo, quiero que lo saquen. Y el norte, por favor, que piensen, le va a ser la cadena, es la verdad, y eso lo quiero. Yo de aquí no me voy a mover, tiene 18 años. ¿Se han tenido contacto con él? Sí, ayer, pero estaba todo golpeado, y no me quería decir nada. ¿En dónde, en qué comandancia lo querían ver? Es que primero me dijeron, está en la comandancia donde fuimos, dos horas. Digo, porque un grado y mucho, es que son muchos jóvenes. Ya fue a Derechos Humanos. Fueron los de Derechos Humanos, al parecer, allá al canal, donde los dijeron. Pero nomás nos dijeron que iban a volver a ir, y ya no han vuelto. No, pues vaya otra vez a los...